Rezamos a Dios todo el tiempo, todos los días, constantemente, sin parar. Nunca dejamos de rezar a Dios, porque Él es el único que... que puede sacarnos de esta situación. El único. Hola, estoy en Haití, el país más inestable y pobre de América. Aquí la gente no tiene acceso al agua ni a la electricidad, pero sí tienen internet móvil y fe en Dios. Dicho esto, las dos religiones oficiales del Estado de Haití son el catolicismo y el vudú. La mayoría de los haitianos, el 90%, creen en el vudú, aunque digan que son cristianos. Por dentro, creen en el vudú. En el vudú, te pueden... te pueden matar de forma mágica y luego resucitarte. Nunca lo he visto, pero muchos dicen que es verdad. Algunas personas que practican el vudú pueden matarte y luego resucitarte. Como un zombi. Sí, claro, como un zombi. ¿Pero es en serio o no es algo real? Es real. Sí, real. Vamos a un templo vudú para ver y aprender sobre el vudú. Por aquí. Cierra la puerta. Cuando era pequeño, mi madre me decía que nunca fuera, porque era algo horrible. Por mucho tiempo se negó a venir a la ceremonia con nosotros. Porque mis padres son cristianos. Voy a la iglesia todos los sábados. Por eso nunca fui a lugares así. Y tras mucho persuadirle, solo accedió a ir con la condición de que nunca dijéramos nada a su familia. Algunas personas pueden hacerte cosas que te harán morir. ¿Eso es un ataúd? Sí. ¿Y para qué lo compran? Para hacerle mal a alguien. Para enviarlo muy lejos. Para que no vuelva. ¿Quieres decir que va a morir? No morirá. Solo puede que no vuelva nunca más. Estoy en el gran mercado del centro de la ciudad, donde venden todo tipo de cosas para ceremonias vudú. Esto es para el jefe. Para su majestad el jefe. Para protección. Esta trae cambios. Protección en casa. En el trabajo. Esta es la cruz del varón Samedi. El primer hombre enterrado en el cementerio. Esta es la serpiente de Dambala. Este es Mleglesu, el rey vudú. Y la serpiente viene al rescate del niño. Cuando el niño está en problemas, la serpiente viene a ayudarlo. Es un sacrificio. Es un sacrificio. Si quieres saber cómo vive la gente en otros países y ver más de mis videos, suscríbete a este canal. Cuántos más suscriptores, más lugares increíbles puedo mostrarte. Hoy es primero de octubre. En Haití es el primer día de la temporada vudú. El verdadero Halloween ocurre en Haití. Eso significa que los sacerdotes vudú en los templos tendrán ceremonias todo el mes. Todos los días. Todas las noches. El primero de noviembre es el día de los zombies. La gente va al cementerio a despertar a los zombies. Hablar con ellos e invitarles un café. Si el zombie se come la sal, luego volverá a la normalidad. No, 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 no. No se pone bien, man. Ah, di la verdad. Si ves un zombie de verdad, te asustarás mucho. Amigo, me moriría. Sí, tengo miedo, pero la gente los ha visto. Tengo un amigo en Puerto Príncipe. Su hermano vive en otra ciudad. Y su hermano fue asesinado. Y después, mi amigo vio a ese hermano caminando y trabajando para algunas personas. Y dijo, ¿cómo? ¿Cómo pudiste verlo? Murió hace dos años. ¿Cómo? Este hombre puede hacerlo, pero para verlo tienes que permanecer en un círculo y no moverte. Si te mueves, seguramente morirás. Tiene miedo. Un día el espíritu rompió esta escalera. Un terremoto. No, no un terremoto. Un terremoto. ¡Suscríbete! Es un muñeco vudú ¿Y cómo se utiliza? Si tienes problemas con tu mujer Compras dos Este es un hombre ¿Lo ves? Un hombre Esta es una mujer Ella es celosa Tienes muchas mujeres Entonces ella ata con una cuerda Solo volverás a ser para tu mujer Nadie te apartará Nadie te apartará Muchas personas Lo utilizan para Lograr la armonía En las relaciones Cuando alguien no encuentra trabajo Por ejemplo O no tiene dinero Acude al vudú Si necesitas un visado Vas al vudú Él hace algo con tu pasaporte Y obtienes el visado En Haití Dios está en todas partes Hay una iglesia en cada calle de Haití Hay diferentes dioses Pintados en cada coche y autobús Que lleva a la gente por la ciudad Dice Gracias Jesús Dios es bueno Y cosas así Lo principal del vudú Es que todos creemos en Dios Lo llames como lo llames Es la forma que Dios ha elegido Para que le sirvas Puedes llamarle Buda Alá Ya Jehová Como quieras Eso es un nombre ¿Y tú Vas a la iglesia? Claro Claro que he ido Sí Pero ¿Y ahora? Bueno Si quieres Mañana te invito A la iglesia de mi padre Es domingo Todo el mundo Se ha peinado Se ha vestido bien Se ha metido la camisa En el pantalón Ha cogido la Biblia Y se ha ido a su iglesia Yo también Me he vestido Para la ocasión E intentaré hacer De bautista Es un limpiador muy bueno Me gusta Así que Tienes que ir a la iglesia Muy guapo Con estilo Y el gato Es muy bueno Dime ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás tan arreglado? Tan elegante Voy a Un evento En la iglesia ¿Dónde están mis gafas? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Te esperaré aquí ¡Ey! ¡Leo! ¡Entra! ¡Date la vuelta! ¡Ven! ¡Volteado! ¡Volteado! Te dará las manos así Dáselas ¡Papá! 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 Dice que se llama Guiné, un espíritu de África. Cada persona tiene su propio espíritu y está a nuestro alrededor. Tienes un espíritu que te cuida, pero a veces no lo reconoces, no estás conectado con él. Yo diría que el vudú es similar al hinduismo. ¿Sabes? Porque allí también hay muchos dioses, muchos espíritus, pero los nombres de los dioses son diferentes. Los vuduistas estamos conectados con nuestros espíritus, hablamos con ellos, y podemos hacer y ver cosas que otras personas no pueden. Eso es lo que creemos. Dice que es un regalo. Gracias. Dice que es un regalo. ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Este es el niño varón Él protege y Trae el cambio Bebe vino Bebe whisky Bebe vino y whisky Sí, sí Y cómo, se riega así por encima Sí, todo depende de él Así, con un paraguas En plena calle Venden alcohol, ron Y cócteles vertidos directamente de un bidón Esto es una mezcla con Ajo ¿Conoces el ajo? Ajo, sí ¿Con ajo? Sí, está delicioso Dice que es con ajo Una infusión de ajo Mira, qué bueno Esto es en No sé cómo se dice en español En Haití lo llaman Asoci Asoci Hierbas de algún tipo Un olor muy Penetrante Es una botella La botella se llama Bosú Criminel Puedes Servir vino Whisky Lo que sea que tú tomes Puedes colocarlo allí Tiene problemas Preguntaré si Luxon viene No temas, amigo No temas, amigo La cámara La cámara Habló sobre la cámara ¿Con qué espíritu te gustaría hablar? Puedo preguntar por el futuro Dice que ya sabes Por qué estás aquí Está hablando de la cámara Puedo encenderla Para hacer un video Le preguntará al espíritu Si permite grabar Entonces Le preguntará al espíritu Sí, al espíritu que lo habita Jabón Sí, jabón Cámara, cámara El espíritu puede dañar tu cámara La puede dañar La puede dañar tu cámara En todas las iglesias y religiones Dios ama la música Es para propiciar a Dios Para conectar con Él En la iglesia rezamos Todo el tiempo También aprendemos a bailar Aprendemos a cantar Ese tipo de cosas ¡Gracias! 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 El espíritu viene ahora En cuanto ponga el jabón aquí Debes poner el dinero Ahora tengo miedo Cuando el espíritu Poseyó el cuerpo del sacerdote Me asusté mucho Aunque ya había estado allí Muchas veces Pon primero el alimento Y luego los dólares No Retíralo Tienes que usar tu mano izquierda Si un sacerdote Te pide dinero No No se lo des No lo aceptará Porque el espíritu No acepta dinero Debe ser dado Por separado ¿Está bien? Vienes de lejos Tienes muchos problemas ¿Qué tipo de problemas? Quieres conocer tu futuro Lo único que no puedo entender Es Cómo te leen la mente Cómo saben lo que pasa en tu vida Te dará una vela Habla con la vela Rómpela Y guárdala en el bolsillo Durante siete días Después de siete días Encontrarás las respuestas Lo sabían todo Y ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo saben lo que te ha pasado en la vida? Y lo que te pasará en el futuro ¿Te ha dicho ¿Qué vas a hacer en el futuro? Dijo que sería un político exitoso ¿Pero tú no eres político? No ¿Ah? ¿No lo soportaría? Cuando le dije que no me gustaba Mucho la política Se lo pensó y me dijo Ah, bueno Entonces te harás empresario ¿Y qué más te dijo? Dijo que serías empresario ¿Qué es esto? Entrepreneur ¿Entrepreneur? Sí Como un businessman Básicamente dijo Básicamente dijo lo que todos los haitianos quieren oír Porque lo mejor que le puede pasar a un haitiano Es convertirse en político Conseguir un trabajo en una agencia gubernamental Significa asegurarse conexiones, dinero Un futuro brillante y estar bien alimentado Si no la política Al menos los negocios Porque También es una esfera Inalcanzable para los locales La mayoría de las iglesias que ves aquí son empresas Yo soy pastor Y decidí montar un negocio Porque si tienes una iglesia en Haití Ganarás dinero Incluso hay bares, restaurantes, loterías Y tiendas de neumáticos que llevan el nombre de Dios Por ejemplo, el bar divino o el bingo de Dios Cuando el pastor dice Dame dinero, dame dinero Dios te lo devolverá todo Si dices que Dios me dará dinero ¿Por qué me lo pides? Si Dios se lo da todo Dame también tu dinero Luego tomó las cartas Las esparció por todo el suelo Y de las tres que cayeron frente a mí Tuve que elegir una de ellas Cuando le di la vuelta a la carta Tenía un 10 Y él dijo Para que el espíritu responda a tu pregunta A continuación Tienes que poner tanto dinero Como salga en la carta Deben ser 10 billetes De la misma denominación Dice que es su padre muerto Para que el espíritu respondiera a la pregunta Tenía que poner más dinero en el depósito No podía poner un billete de la misma cantidad A la que ya había puesto Tenía que ser una cantidad mayor O la ceremonia no funcionaría Cuando vuelvas a tu país Podrás pagar Pero ahora no aceptarán el dinero Porque un espíritu no puede aceptar dinero Necesitan dinero para comprar cosas Para los rituales, ¿sabes? Pero luego cuando vuelvas a casa Si el ritual funciona Tendrás que pagar Si no lo hago El espíritu Se enfadará Y me matará Dices Seguid Dij-ru Suena Dij-ru ¿Y qué te parece? No tenía miedo. Su corazón latía muy fuerte y estaba muy preocupado por mí y por él mientras estábamos allí. Lo único que siento ahora después de esta ceremonia es que estoy un poco borracho, porque durante toda la ceremonia bebió ron. Me dio ron y me lo echó por encima también. Así que no solo estoy borracho, sino que tengo ron por todo el pelo, me lo echó por todas partes. Debo oler como un alcohólico asqueroso. Lo importante es que ahora eres más fuerte. El éxito te acompañará toda la vida. Lo más importante, si puedes, la gente cree en milagros. Reza a Dios, reza a Dios, espera que las cosas vengan. No, tienes que trabajar. Si alguien tardó mucho en conseguir un visado y después de ir a tu iglesia lo consiguió, dirá que ocurrió cuando fue a la iglesia. Mucha gente vendrá a tu iglesia para conseguir un visado. Mucha gente en Haití necesita un visado. Si necesitas un coche, necesitas un visado u otra cosa, reza a Dios. Y cuando un pastor necesita construir una iglesia, pide dinero a la congregación. Así que, ¿por qué no rezas a Dios para que construya tu iglesia? Puedes empezar a dar de comer a la gente. Cocina todos los domingos. Vendrán y les darás de comer. Aliméntalos y tu iglesia crecerá. Cuéntanos, ¿qué has recibido? ¿Cuál era el premio? Soy el vicepresidente del grupo de la iglesia. Entonces, ¿qué es? Es un certificado. Genial. ¿Y cuál es el regalo? El regalo. Nos dieron 30 dólares para el equipo. Ah, para el equipo. Nos han lavado el cerebro para hacernos estúpidos. ¿Quién ha hecho esto? No puedo decir nadie en particular. A las nuevas generaciones se les está lavando el cerebro para que olviden quiénes son y de dónde vienen. Cuando era pequeño, nos enseñaban la Biblia. Es así en todas las escuelas. ¿Es obligatorio? Sí. ¿De qué grado a qué grado? Desde el jardín de infancia. Tuve una prueba de la Biblia. Ya no voy a la iglesia. Ahora pienso diferente. Creo que la Biblia no es real. No necesito ir siempre a la iglesia para rezar a Dios. Rezo donde quiera que esté, porque Dios está en todas partes. Pero en Haití no olvidamos nuestras raíces. Nuestra alma son los tambores, el fuego, los espíritus. Esto es vudú, amigo mío. Si Haití utilizara el vudú para hacer el bien, sería un país desarrollado. No sé por qué se utiliza el vudú para cosas malas. Si puedes hacer algo increíble, ¿por qué no haces algo por la gente? ¿Por qué les haces el mal? ¿Matas a tu hermano, a tu hermana, a un haitiano como tú? ¿Por qué? Todos creemos. Pero depende en qué creemos. Algunos creemos en Dios. Otros en el vudú. Depende de ti. Si crees en el vudú, el vudú hará algo por ti. Si crees en Dios, Dios hará algo por ti. Eso es todo. ¿Por qué debería usar una copia cuando tengo la original? Voy a ser católico, cristiano o lo que sea. No. No necesito una copia. Tengo una religión de verdad. El vudú. No necesito una copia. No necesito una copia. Te denig attemptas. ¡No necesito una copia. No necesito una copia. ¡Gracias!